¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. En este corto video les vamos a mostrar un film que es muy popular a través de los grupos de WhatsApp y a través de canales militares que están emitiendo informes de lo que está aconteciendo allí en la línea del frente entre Rusia y Ucrania. Se ha conocido un video en donde un soldado ruso derriba un dron ucraniano con un fusil. Lo que ustedes están viendo es el video en donde se destaca un soldado de las tropas aerotransportadas rusas que habría derribado un dron ucraniano usando solamente su fusil y asalto. Imágenes que han sido publicadas a través de un canal de Telegram vinculado al ejército ruso. El militar disparó varias ráfagas hasta que el dron cayó al suelo y explotó. Según los expertos, este clip habría sido filmado con un equipo de visión nocturna en donde se observa al dron que un soldado intenta centrar en un punto de mira y se puede escuchar a las unidades militares rusas disparando ráfagas cortas desde su fusil. En algún momento el francotirador en el video y el dron se incendia antes de caer al suelo. De fondo se escucha una fuerte explosión. Un soldado que grita explotó y otro que dice había dado en el blanco. Aunque el video parecía un pequeño dron en el cielo, una leyenda de este video sugiere que era de la clase de los drones Baba Yaga diseñados originalmente como equipo agrícola. Estos drones son conocidos por primero su tamaño y segundo su capacidad para transportar cargas de hasta 50 kilogramos. El Baba Yaga, según el informe de Avia.pro y también de TAS, así como DRT, dice que lleva el nombre del personaje del folclore eslavo, que puede variar en un cuadricóptero, hexacóptero o incluso octocóptero. Según el ejército ruso, podría transportar hasta cuatro proyectiles de mortero que pueden lanzar sobre sus objetivos. El dron que está describiendo el Ministerio de la Defensa de Rusia tendría una aptitud, tendría una altitud operacional máxima de 400 metros y un alcance del vuelo de unos 10 kilómetros. Las fuerzas de Kiv lo utilizan estos aparatos en incursiones nocturnas contra las tropas rusas. La baja altitud y el ruido lo hacen más fácil de detectar, pero el ejército ruso todavía los considera objetivos difíciles ya que están controlados con el sistema satelital de Starlink y son capaces de volar de forma autónoma y esto los hace muy resistentes a los sistemas de guerra electrónica que se utilizan para combatir con los vehículos aéreos no tripulados, dice la nota.